Siempre Dios te devuelve mucho más de lo que te quita Y el hecho que hoy estás peleando grandes batallas Es porque estoy seguro que Dios tiene una cosecha nueva para ti No estás viviendo una crisis en tu familia, en tu pareja Porque un demonio se les metió mientras que dejaron la ventana abierta como si fuera un mosquito Tiene que ver con que Dios tiene que cortar cosas, actitudes Algunos necesitamos ser podados mucho Otros tienen menos poda Pero también tiene que ver hacia donde Dios te quiere llevar Porque yo estoy convencido que uno a veces quiere recuperar cosas que perdió Y el Señor te está ayudando a que solo lleves lo que necesitas A la etapa donde Él te quiere llevar Entonces a veces nosotros estamos llorando por lo que el Señor nos quiere cortar Porque Él sabe que la bendición de la cosecha de la temporada pasada Puede convertirse en una trampa para la próxima temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!